Buenas tardes, mi nombre es Arturo Ruf, caballero. Originalmente vengo del viejo continente, vengo de España. Bueno, yo soy Juan Carlos Martínez, terapeuta. Somos Hilbert y Karina y Sol, Gabriel y Luna y Yasmin. Bueno, me llamo Alexandra Stahl-Ordoñez. Daniela Ardita, soy nacido en Córdoba, Argentina. Y bueno, lo que me dedico desde hace 6-7 años es a la permacultura. Yo me dedico a lo que yo lo llamo alma arquitectura, que es la conjunción de la geometría sagrada con el Feng Shui. Nosotros acá trabajamos con la familia, somos un grupo familiar que trabajamos con lo que es medicina holística. La bioconstrucción y sobre todo me especialicé en lo que es superado hoy. Somos la quinta conciencia aquí de Parallones. Es un resultado de un proceso de transformación que nosotros hemos aplicado en nuestras propias vidas. Un grupo de residentes entre bolivianos y extranjeros. Hemos formado un grupo de personas afines, un poco que estamos en lo mismo. Y el grupo se llama Permacultura y Bienestar Samaipata. Para compartir con gente que sueña y vibra como nosotros. Y bueno, ahora estamos un poco afianzando esa red local aquí en Samaipata, interrelacionándonos con otros colectivos en Bolivia, para ir creciendo un poco más y entre todos hacer una red más nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Los sistemas convencionales para el tratamiento de aguas servidas, tanto grises como negras, suelen ser, en la mayoría de los casos, un pozo séptico o un pozo ciego. Y eso lo que hace es que infiltra el efluente que está parcialmente tratado, o muy poco tratado, y normalmente va o al enzoi freático, al suelo o va a los ríos. Entonces es importante encontrar otra alternativa para hacer el tratamiento de las aguas servidas. Y desde la permacultura, un permacultor americano que se llama Tom Wasson, hace ya algunos años, bueno, él hizo un método de tratamiento de aguas negras que lo llamó cámara de evapotranspiración. Y esto quiere decir que esta cámara, que es una cámara totalmente impermeabilizada, totalmente sellada, realiza por un lado una evaporación del efluente a través del suelo, y por otro lado una transpiración a partir de un sistema plantado que va en la parte superior del sistema. Como digo, es un sistema cerrado, donde el tratamiento de las aguas negras se hace dentro del sistema. No hay un pretratamiento ni hay un post-tratamiento. Lo que conseguimos con ese sistema es no lanzar efluentes al exterior, porque se va por evaporación, y también estamos haciendo que una planta crezca, en este caso son plantas de crecimiento rápido y alta demanda de agua, y lo que hacen estas plantas es hacer la evapotranspiración y después nos van a dar bananas también. Lo primero que tenemos que saber es cuántas personas van a utilizarla, porque se trata de un sistema que es un tratamiento domiciliar. Entonces está calculado que un, dos metros cúbicos más o menos por persona. Entonces eso quiere decir que si tuviéramos, por ejemplo, un uso de cinco personas, tendríamos una cámara que tendría cinco metros de largo, dos metros de ancho y un metro de profundidad. La forma de construir esta cámara es, primero tenemos que hacer la cámara, o sea, tenemos que excavarla a mano o con una máquina, y después utilizamos una técnica para impermeabilizarla que se llama ferrocemento, en las paredes y en el suelo. Una vez que lo tenemos impermeabilizado, vamos a llevar ahí la salida de las aguas negras a través de un tubo que va perforado en el fondo con agujeros y sobre una fila de neumáticos. Estos neumáticos lo que hacen es proteger la tubería que va por dentro, por los agujeros sale el efluente y atraviesa unos sustratos en los cuales se va tratando esa agua. Los patógenos mueren porque es un sistema sin oxígeno, anaeróbico. A la vez se va mineralizando y entonces va sirviendo para que las plantas puedan aprovecharlo. Y los sustratos son un primer sustrato de unos 40-45 centímetros de piedras bien grandes, escombro, desecho de obra, unos 10 centímetros. Después ponemos ripio o grava, que es la piedra más pequeña lavada, otros 10 centímetros. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! Arena, 10 centímetros y por último una capa de una tierra bien orgánica, que serían unos 30 centímetros. Y arriba vamos a plantar estas plantas de alto crecimiento y alta demanda de agua, como puede ser la banana, que es la más adecuada, la más recomendable. Realmente lo que es la cámara no debería tener problema de que se llene, pero podría dar el caso por un sobreuso. Entonces en este caso lo que hemos hecho es colocarle en una esquina un tubo en forma de T con un geotestil. Lo que hace el geotestil es que hace que el agua entre, pero que no entre el sólido. Entonces si se diera un caso de rebalse con el tiempo, por un sobreuso, tendrías aquí una salida. Aparte de lo que es la salida de seguridad que ya tenemos, que es la que tenemos aquí, que en el caso que se obturaran los agujeros. Entonces tenemos dos partes de seguridad que eso también nos da más garantía de que va a funcionar correctamente. En principio, como la cámara se va autorregulando, es un sistema que se autorregula, porque las plantas crecen, evaporan el agua, las hojas cuando caen forman el mulch. Entonces se supone que es un sistema que, si no se presenta ningún problema de los que mencionábamos, no tendría una caducidad. Un arbolito que va a crecer tan lindo, que nos va a dar frutas, basado en lo que normalmente no queremos saber a dónde va. Ahora con ganas vamos al baño, para poder hacernos crecer nuestras plantitas. Muchas gracias a todos, nos vamos a estar aquí, en la casa de todos. Y vos creces fuerte, y grandes, dan grandes de plátanos para la humanidad. A ver si comemos más venanas. ¡Vamos a estar aquí, en la casa de todos, nos vamos a estar aquí, en la casa de todos. ¡Gracias!